Música Roberto, ¿quién es este señor? Es un personaje del cine de terrores, Freddy Krueger, esculpido por el maestro Asiladana Rodríguez, maestro de aquí de la escuela. El original, no está terminado, es Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, estamos en proceso de terminarlo, la realidad es que no está terminado, todavía le falta mucho de volumen, y por ejemplo, ahí en la esquina, que tampoco está terminado, estamos haciendo a Stan Lee. Stan Lee es creador de Marvel, son proyectos que deseamos a un futuro poder hacer a un nivel un poquito más empresarial, pues para que vean igual la calidad de los maestros que tenemos. El maestro Asiladana, particularmente, trabajó 10 años en el Museo de Cera de la Ciudad de México. Desde que vino a vivir a Mérida, nos buscó como escuela, y inmediatamente enganchamos con él, y a los chicos les encantó muchísimo el que podamos dar de alto una materia como es Escultura. Les gusta mucho. Yo soy Roberto Franco, soy arquitecto de profesión, pero de corazón diseñador gráfico, animador, multimedia, maestro, escritor, novelista, cartonista, actor de doblaje en algún momento. Estamos actualmente en Reanima desde hace ya varios años. Esta es la sede aquí en la Ciudad de Mérida. Es nuestra escuela de arte. Y la verdad, una de las cosas, digamos que más trascendentes que he logrado hacer a lo largo de mi vida. Mucha gente piensa que un día me levanté queriendo hacer un negocio, pero la realidad es que Reanima surge de una manera muy fortuita, y su historia en sí es muy suigenetis. Hace muchísimos años, Reanima tiene 12 años de estar fundada, este septiembre cumplió 12 años. Hace más de 12 años, son 12 años. Estaba yo atendiendo un cliente, yo soy publicista hace muchísimo tiempo, toda mi vida he sido publicista. Me visitó el cliente para revisar sus trabajos, y fue con su hijo de 6 años. En aquella época mi hijo también tenía 6 años. Y la realidad es que no nos dejaban trabajar mucho. Y llegó un momento en que ya era muy difícil atender al cliente con mi hijo y también el hijo de mi amigo, corriendo por toda la oficina. Entonces una manera que encontré para poder hacerlos tranquilizarse fue darles una clase de dibujo. Tomé un par de hojas, lápiz, etc., y les di una clase de unos 20 minutos quizá. Y con eso la verdad es que los tuve concentrados, enfocados y en paz. Y pude atender a mi cliente. Tiempo después, días después. El mismo cliente me habla y me dice, oye, ¿en qué momento podemos ir a checar los trabajos que han estado haciendo? Le dije, no, pues cuando tú escoges, escoge el día y la hora. Y me dice, puede ser el día y mañana, pero puedo llevar a mi hijo. Le fascinó la clase. Y le digo, ok, solo deja que esté mi hijo también, porque le gustó mucho tomar la clase con tu hijo. Y ahí comenzó RENIMA. RENIMA comenzó con dos alumnos, uno de ellos es mi hijo, hace 12 años. Y de boca en boca nos fueron recomendando por este amigo, por los amiguitos de su hijo, y poco a poco fueron tocando la puerta, sin miras de hacer una escuela, simplemente por el gusto de dar la clase. Llegaron gente a ofrecer servicios de, como maestros, de docencia, de arte, etcétera, los cuales empezamos a evaluar de una forma un poco más seria y profesional, como para poder ofrecer un servicio igual a ese nivel. Y bueno, empezamos la ardua tarea de formalizar o convertir todo esto que hacíamos por gusto y hobby en algo que pudiera ser funcional o que pudiera funcionar como escuela. Los primeros seis meses, si no es que el primer año fue un poquito difícil, pero la realidad es que poco a poco la gente fue dando con nosotros, tanto en redes sociales como en la poca o mucha publicidad que nosotros podíamos pagar en su momento. Algo muy satisfactorio es que por las aulas de RENIMA, y principalmente cuando comenzamos esto, pues yo era el único que daba las clases antes de contratar a los maestros. Y muchos de los jovencillos que tuve conmigo pues fueron hijos de mis amigos. Esa fue una cuestión muy interesante, muy enriquecedora. El atender y tratar a los hijos de tus amigos también es algo muy bonito. El surgimiento organismo, así comenzó. Ya teníamos al grupo y todavía no teníamos cómo anunciarlo. Estábamos con la urgencia de ponerle nombre a la escuela. No podíamos hacer promoción porque no teníamos nombre. Estuvimos haciendo una pequeña lluvia de ideas en aquella ocasión. Una de las clases que yo comencé dando precisamente fue animación. Bueno, yo creo que por ahí viene el vocablo de RENIMA. El REN es como el, pues ahora sí que el hacer énfasis. La verdad es que nadie lo podía pronunciar. Incluso pensaban que era una empresa donde se hacía espiritismo por aquello de las ánimas. Entonces era RENIMA. Y yo les tenía que corregir, decirle, no, no, no es RENIMA, es RENIMA. Bueno, nos encontramos en la dirección de RENIMA, la escuela. Tenemos escultura, dibujo, animación, dibujo digital. Soy Mauricio Franco. Y desde ya hace bastantes años he estado aquí apoyando y pues dando de mi parte en la escuela como tal. Dando más de mil para pues hacer que esto sea un lugar mejor. Y pues tengo varios proyectos y sueños, ambiciones que logran con esta escuela, de verdad. Probablemente hace como 10 años. Yo tenía 8 años esto de... Bueno, tal vez no haya sido el primer día de clases, pero me acuerdo muy bien en la... en el cuarto en el que le daba, estábamos en otro lugar, se puede decir, en otro edificio. Había una cantidad de alumnos y era de dibujo la clase. Y lo que hacía era con un proyector, pues proyectaba la pared lo que dibujaba desde su computadora y nosotros sentados en... Nos tratamos de seguirlo con unas hojas que había... Pero eso, perdón. Soy de los que opina que... Uno no hace dibujar, lo que se sabe. Tal vez tengas un poco más de talento que los demás, entiendas más fácil. Pero la práctica nadie te lo va a dar. O sea, es... Es mucha práctica. Yo siempre lo digo y les digo siempre que practiquen. Esto de... En mi caso, pues, viendo a mi papá dibujar desde pequeño, pues, me dio la motivación de, pues, intentarlo, querer copiar, ser como él. La primera clase fue hace 12 años. Sí, sí, sí. De hecho, él fue el... Junto con el hijo de un cliente, él fue el alumno número uno. Precisamente en otro edificio donde estaba Reanima, que eran mis oficinas de publicidad, atendiendo a un cliente que llegó con su hijo. La anécdota nos dejaba trabajar. Corrían de arriba para abajo por toda la oficina, tirando cosas. La única manera que encontré para poderlos tranquilizar y tenerlos concentraditos y sentaditos fue dándoles una clase de dibujo. Tomé unas hojas, lápices, y los senté en un escritorio a ambos y les di la primera clase de dibujo de Reanima, no formal. Y quedaron fascinados y estuvieron horas dibujando y llenando hojas de papel. Y ahí comenzó Reanima. De boca en boca empezaron a tocar el timbre hasta que se hizo un grupo de 10 chicos. Desde cuando tenía 13, 14 años, estábamos en la temporada de curso de verano, que es entre julio y agosto. Y me acuerdo muy bien de que mi papá tuvo un accidente y se lastimó la mano y no podía dar una clase de dibujo. Y en eso estábamos con que, ¿quién la va a dar? Necesitamos a alguien, necesitamos manos. Y pues no hubo de otra y pues yo di la... O sea, empecé a dar clases. Estaba muy chiquito. Déjamelo claro. A ver, empezaste a dar clases con 13 años. Correcto. Por primera vez, a mis 13, 14 años, di una clase a aproximadamente 30 personas porque eran grupos de 10 y pues fueron como... Pues cambié de grupo, ¿no? Y era pues saber cómo lidiar, cómo enseñar, cómo manejar a otras personas. Esto, de la parte de saber cómo lo que yo sé puedo transmitirlo. Tenía que practicar, esforzarme, creo que cinco veces de lo normal para lograr transmitir lo que quería. Y pues, sí, desde los 13 años. Sí, sí. Y esto... De temporada en temporada fui dando clases, ya sea en los cursos de verano o por suplencia. Y ya a mí llegaron los 15, 16 años, no recuerdo bien. Y mi papá me dijo, oye, necesito que me apoyes en la dirección. Ya va siendo hora de que, pues, aparte de dar clases, conoces un poco más, conocer a los maestros, aparte, saber cómo interactuar con los papás, con los alumnos, no solo dando clases. Y me acuerdo que inicié, creo que en 2019, si no estoy mal, por ahí de septiembre. Iniciamos de vuelta. Fue toda una experiencia nueva, puedo decir. O sea, lidiar con los papás era aterrador al principio para mí. Cómo manejar con otra persona, cómo decirle, pues, no sé, desde cobrar o explicar la información de la escuela. Lidiar con los maestros era otra aventura para mí. Aunque ya los conocía de grandes amigos, familia, sinceramente, pero no quita el hecho. Y estuve, se puede decir, seis meses presencial. Y, lamentablemente, llegó la pandemia. Lo que llevó a que, pues, estuviéramos en línea, tratar a todos en línea, hacer esta relación a través del Zoom y ver cómo nos adoptamos. Fue un proceso difícil. Historia feliz, estamos aquí de vuelta en presencial. Esto de la pandemia se sobrevivió. Se logró superar este increíble reto. Poco a poco y de vuelta crecer a lo que siempre hemos querido usar. Mi papá, con mi edad, como él me ha contado sus anécdotas. Probablemente, él estaría estudiando la carrera, si no estoy mal, a mi edad. Estaría con sus amigos y también estaría trabajando que desde antes de mi edad ya trabajaba y, pues, siempre ha sido, pues, el ejemplo a seguir. O sea, siempre, como que tratar de superarlo, ¿no? Entonces. ¿Qué le dirías a tu hermano? ¿A mi hermano? ¡Guau! ¿Qué no le diría? Mi hermano, con 13 años y ya estando de mi estatura, realmente siento que es un chico bastante adelantado o que viva su infancia. Poco a poco, él cada vez integra más a Ránima, es decirlo. a ver qué papel le tocará a él y en 13 años puede iniciar dando gracias. Es un excelente escultor de decirlo, haciendo manualidades. ¿Cuántos años le llevas a tu hermano? A mi hermano, cinco años. Todo es diferencia de cinco. ¿Qué es ser un hermano mayor? ¿Qué es ser un hermano? Creo que la palabra principal sería ejemplo. Soy, soy ejemplo seguido. Gracias. Ah, pero ¿qué? Mi amor es maestra o ahorita ya es retirada pero siempre ha sido maestra. Y de primaria y secundaria la acompañé, estaba yo chico igual de seis años, la acompañé a una de las escuelas donde ella era maestra. En la dirección había un cómic y ahí comenzó todo. Había un cómic de de el asombroso Hombre Araña y me fascinó. Solo sé que el cómic no era mío pero me lo llevé a casa. Yo ni siquiera sabía que los cómics se vendían, yo no sabía de dónde había llegado pero ese cómic lo leí miles de veces. Fue mi primer cómic además de de leerlo, cosa que siempre me ha fascinado, aprendía a imitar los dibujos que venían en él. Y así comenzó esta cuestión, esta fascinación por la cuestión de dibujar. Mi mamá siendo maestra me dio mi primer paquete de hojas a los seis años. Dibujaba yo todo lo que veía en el periódico. Una vez que descubrí que cada mes llegaba un cómic, desde entonces los he comprado. Cuando ya estaba yo mayor, más o menos como 13, 14 años que estás en la secundaria, religiosamente compraba yo mi cómic, juntaba yo mi dinero, me quedaba yo a veces sin comer y toda la cuestión en el requero. ¿Cuántos cómics tienes? La verdad es que tengo, ya perdí la cuenta pero tengo muchísimos. A raíz de que nacieron mis hijos muchas de esas cosas que me apasionaron de joven, de adolescente o de soltero, ya no las pude hacer. Ya están en línea. Tenía yo dos figuras de acción que alimentar. El descubrí esa vena artística que no sabía para dónde iba a ir. A los 13 años jamás soñé que tendría yo oportunidad de tener una escuela de arte. A los 13 años no sabía yo que iba a poder hacer doblaje para películas y a los 13 años cuando leía yo mis cómics le ponía voces a mis cómics. Entonces, Por ejemplo, por ejemplo. pues el Hombre Araña siempre tenía la voz bonita, juvenil y varonil. A ver. Pues en esa época mi voz con grandes poderes llega en grandes responsabilidades. Los villanos eran Te destruiré Hombre Araña no podrás conmigo. Prepararemos este ataque para destruir a toda la ciudad. Me gustó mucho meterme en esta cuestión del mundo de fantasía y siempre he estado alrededor mío. Soy arquitecto por obligación pero realmente soy diseñador gráfico, multimedia y toda la cuestión de ciencia ficción me fascina. ¿Arquitecto de carrera? De carrera, titular. Arquitecto de construcción, licenciatura en arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán. Pero muchísimos años antes de siquiera pensar en ser arquitecto yo ya trabajaba diseñador gráfico. Yo comencé a trabajar a los 13 años pintando camiones. Un vecino que trabajaba en la Alianza de Camioneros me invitó obviamente a los 13 años tuvo que hablar con mis padres para el permiso. A las 11 de la noche de ciertos días a la semana pasaba por mí para irnos al encierro así se le llama cuando llevan a los camiones después de sus rutas. Tenía yo que pintarlos a pincel a mano. No existía la serigrafía, no existía la impresión digital era con pincel y pintura de aceite de esmalte. Me decían quién era el del anuncio si una farmacia si una dulcería lo que sea y tenía yo que dibujarla encima de la lámina y pintarla. Me regresaban a la casa como a las 4 de la mañana dormí un par de horas y a las 7 de la mañana en la secundaria. Y desde entonces no he dejado de trabajar. La realidad es que creo que lo más trascendente que he hecho es precisamente esta escuela. En estas aulas han pasado a lo largo de 12 años muchísimos chicos que hoy por hoy son profesionistas ya. Que muchos de los chicos que comenzaron hoy por hoy están cursando una carrera o terminando una carrera en artes visuales. Marcó un camino para su futuro y eso nos hace muy orgullosos. En lo que a mí respecta la realidad es que no fue fácil mantener durante 12 años la escuela. Al principio fue muy difícil y luego se puso peor. Porque dejó de ser ese COVID que sigo disfrutando pero con una seriedad de tener que ofrecerle a los padres a los alumnos algo de calidad. El reinventarse cada año reinventar reanima cada año para poder mantenernos en el gusto del público ser lo suficientemente innovadores como para poder ofrecer siempre algo nuevo. Es una labor que no se termina. Puedo decir ah pues este año me lo voy a tomar sabático este año no voy a trabajar no se puede. De mi parte la verdad es que siempre ha estado ese compromiso y trato de cumplirlo cabalmente lo mejor posible. Yo creo que también se van cerrando ciclos es mi pequeño tesoro ahora sí que es pues mi huella tan honda como como haya yo podido hacer. Yo creo que Mauricio tiene todas las las habilidades todos los conocimientos como para poder tomar las riendas de la escuela y sacarla adelante. Yo creo que llega con muchas ganas hemos platicado de ideas que él tiene nuevas y la verdad es que están sorprendentes que a mí no se me hubieran ocurrido. Emocionante siempre son retos siempre son retos es levantarse de la cama y aventurarse de verdad quiero cumplir proyectos que ella sabe espero lograrlo verdaderamente algo que me di cuenta es al menos aquí en Ranima requiere sacrificios y desde los 16 15 años me di cuenta que al menos mis sábados son de la escuela inclusive los viernes o jueves llego a estar ocupado porque tengo que preparar cosas para el sábado tengo que vivir con ello y de otra es por algo Ranima es un lugar noble que merece todos estos sacrificios espero estar haciendo lo correcto lo mejor que se puede para hacer pues esta escuela sea el lugar digno de nuestros alumnos estas fueron nuestras sedes ya hace ya 6 o 7 años siempre hemos querido que sea una casa porque queremos que los chicos se sientan precisamente así no tenga esa frialdad de una oficina nuestros salones acá esto es uno de nuestros salones generalmente son así nuestros salones salvo el de cómputo hemos hecho las inversiones que se han necesitado para poder acondicionar la comodidad digna para los alumnos entonces y aquí se dan clases diversas como son dibujo de cómic dibujo de manga guionismo que tenemos una maestra nueva en guionismo que es estupenda es de Cuba por cierto esto es nuestro centro de cómputo de arte digital este es nuestro centro de cómputo con capacidad para 8 personas para arte digital y otras 4 personas que traigan su propio equipo nuestras máquinas tienen tabletas en este caso nosotros tenemos un convenio con XP-Pen él es el proveedor de nuestras tabletas gráficas a partir de este de este ciclo cosa que estamos nosotros muy orgullosos y agradecidos también con XP-Pen que es una empresa abocada a la creación y desarrollo de tecnología para tabletas de dibujo como estas que ustedes están viendo acá con estas herramientas que sus lápices en este caso digitales los alumnos pueden trabajar directamente sobre las tabletas y poder verlo en la computadora todo lo que ellos digan aquí en este salón se dan varias materias como son ilustración digital como es concept art todo en formato digital modelado en 3D y animación más avanzado en cuanto a tecnología pues porque así lo requiere todo lo que es el arte digital comenzamos con dos computadoras hace muchísimos años y hoy por hoy tenemos 8 o 10 computadoras aquí al servicio de los alumnos y nos encantaría tener más nada más que el espacio ya nos empieza a quedar chico bueno digamos que en un contexto ahora sí que semi o profesional yo en 1997 y 98 trabajando en un periódico que daba servicio de internet ese periódico cuando existían las grandes empresas de internet ni tampoco existían los grandes anchos de banda yo le propuse al gerente y a mi director en ese rotativo el hacer un cómic ellos tenían los servidores cosa que obviamente yo no tenía acceso ni posibilidad de tener un servidor pero aprovechando que ellos tenían un servidor sacamos dos cómics uno era Redin Aventuras en el Ciberespacio que era propio la empresa en este caso el diario Yucatán para el cual yo trabajaba y el otro cómic al ofrecerles gratis su cómic me permitieron hacer mi cómic que se llama Rabat los dos cómics salieron en paralelo se lanzaron en idioma inglés porque pensábamos que tendría mejor incursión en idioma americano hicimos 12 números un ahora sí que un ejemplar y al cabo el primer año ambos cómics fueron elegidos por la empresa de una empresa que premia a los mejores cómics en línea y los dos cómics quedaron seleccionados y estuvieron dentro de los 13 mejores cómics del mundo compitiendo con South Park los Simpsons Remian Stimpy y otros cómics muy 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 gruesos y pesados he hecho a lo largo de de mi vida yo creo que he hecho más o menos como unos entre unos 5 y 10 cómics en línea y otras cuestiones que he hecho de animación películas gracias a los dos por el esfuerzo que han hecho por la vida que ofrecen a los estudiantes y por la vida que han tenido ustedes mismos muchas gracias muchas gracias por confiar en mí también mensaje para los alumnos hagan su tarea que yo me entero por parte de los maestros digo que no se ha sido la tarea de los alumnos si hablaré con ellos entonces si ven este video por favor hagan su tarea los quiero mucho la verdad es que más en los sábados he de decirlo todos y cada uno de ustedes espero vernos el siguiente sábado vamos a agradecer a nuestros alumnos sin ellos la verdad es que nosotros no tendríamos labor para hacer no existiría reanima si no fuera por estos chicos decenas decenas de chicos que han pasado por aquí con este sueño de conseguir algo muchas veces es algo como simplemente mejorar su capacidad de dibujo y otras cosas pueden ser algo muchísimo más trascendente como diseñar su futuro para todos los chicos con pequeñas o grandes ilusiones respecto al arte yo solo les puedo dar las infinitas gracias por confiar en nosotros y nuestra promesa de que estamos trabajando para mejorar siempre lo que yo recuerdo aquí me voy a corregir quizá es que él se inscribe como alumno y la realidad es que algo muy padre que tiene reanimas algo en uno o dos de nuestros maestros es que todos han sido alumnos lo mismo los otros maestros que hemos tenido acá entran como alumnos y llegan a sobresalir tanto que cuando cuando vino la oportunidad les ofrecí lo les ofrecí el grupo ¿cómo es Roberto como maestro? es un buen maestro digamos una cosa es cómo somos al frente un grupo que es nuestra capacidad de transmisión nuestra capacidad de permear lo que sabemos hacia los alumnos y otra cosa que a veces se puede confundir es cómo es Roberto como director por ejemplo que es totalmente diferente es medio estricto cómo es como administrador y al final de cuentas esto tiene que funcionar es una institución que hay que echar para adelante si se hunde reanima yo ahora sí como los capitanes me tengo que hundir con el grupo de gente que hemos pues ahora sí que he podido formar en reanima yo la verdad creo que tengo grandes amigos eso es lo importante y yo creo que por eso es que funcionan las cosas porque a mí me interesa trabajar con amigos no sé si en todas las empresas sea así pero aquí nos ha funcionado eso y eso es importantísimo y fundamental para mí es una persona digamos que se podía confiar que podía tener una oportunidad y hasta la fecha no me ha defraudado esa confianza ya tenemos años de convivir y nos conocemos perfectamente y yo puedo confiar en Joel sin problema y también lo mismo puedo decir de todos los que están frente al grupo o sea aquí una cuestión importante entender y yo creo que esto es muy parecido en cualquier otra institución tengo que confiar plenamente en mi personal porque les estoy dejando al frente de seres humanos o sea de lo más preciado que tienen los papás que son sus hijos o sea yo no les puedo dejar a una persona que no conozco a una persona que no confío como para que estén encerrados con él dos horas ¿no? entonces mucho más allá de la cátedra que Joel es experto en lo que hace la verdad es que admiro mucho su trabajo y su cátedra realmente tiene que haber un lazo o una premisa de confianza para poder permitirle estar contento allá creo que tenía como seis años lo único que me acuerdo de esta foto una maestra me puso allá un dibujito de esos de una carita feliz y no me gustaba y es por eso que tenía ya agarrado el dedito porque no quería que lo borrara ¿no? acá pues doy clases de dibujo ¿no? sí doy clases de dibujo porque desde pequeño desde esta edad ya estaba dibujando ¿no? de la secundaria es un poco más moderno los que mantuve porque estaba padre digamos los diseños ¿no? y aparte estaban muy inspirados a la saga de Mega Man ¿no? el videojuego por eso decía todo Mega Scorri los diseñaba que aparte era un libro de biología ¿no? tenía una enciclopedia ¿no? de biología la cual pues recientemente lo doné allá en la Wadi ¿no? sí era una cumplea así bastante choncho con pasta dura y estaba estaba padre ¿no? la cual ahí sacaba digamos inspiración de los modelos en que pues dibujaba que nacían mis personajes ¿cuál es tu nombre? fue el Andrés Castilla Rosado ¿dónde estudiaste? ¿dónde estudié? pues allá digamos en la primaria estudié en la Montes de Oca cerca por pensiones luego estuve en la Federación 5 luego estuve en la Prepa 2 Wadi desde 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 los 90 tuve dos carreras allá que fue de Antropología Social aún no existe una carrera de Diseño Gráfico que es lo que llama la atención tampoco había escuelas de Atenes entonces lo único cercano que había era Bellas Artes no había todavía la licenciatura más adelante después de tumos laborales cuando salí de la carrera pues no sabía qué hacer yo empecé a estudiar diseño gráfico en una carrera técnica pues la fortuna de haber cofundado ¿no? la comunidad de dibujantes del sureste se llamaba ¿no? un grupo de dibujantes ¿desde cuándo trabajas aquí? pues desde el 2013 14 más o menos de esas fechas ¿cómo te gustaría que fuera la pared que es esa naranja que está atrás de ti? ¿qué pared? pues quién sabe ¿aquella? pues sería algo complicado ¿no? Roberto de seguro ¿ah? no sé vamos a transformarla en la imaginación un momentico ¿ahí es de Roberto de seguro de puros superhéroes? yo de seguro de puro personaje original ¿no? ¿qué te parece trabajar con Roberto y con Mauricio? son personas que me dieron la confianza de dar clases aquí ¿no? pues prácticamente ahí me formé como dibujante como maestro de dibujo ¿no? iba ya aprendiendo que curiosamente había dejado de dibujar toda mi mano estaba toda dura mis trazos prácticamente era como voy a empezar desde cero ¿no? y entonces empecé a dar mis primeras experiencias como maestro ¿no? sí es un proceso mental pero lo que pasa es que hay muchos que quieren dibujar y no les da mucho trabajo ¿no? liberar de la mano y todo eso ¿no? trazo el dibujo es un reflejo de la personalidad de cada quien ¿no? si eres muy cerrado pues trazos van a ser también cortos este no hay movimiento de la de la muñeca o del codo ¿no? si eres una persona extrovertida que eso ya es algo que curiosamente tuve que aprender para dar clases porque antes es una persona tímida ¿no? y eso se ve digamos en la fotito que tengo por acá ¿no? ¿dónde está la foto? se la llevo el gato se la llevo el gato ¿dónde está la foto? no, no se se la llevo acá se la llevo el gato yo no yo no me he movido a mirar aquí hasta y digamos si era un poco era una persona bastante temerosa de toda este de toda la o sea que te ha ayudado ser maestro a nivel personal si estar interactuando con otras personas y yo era una persona bastante asocial que solo estaba metido digamos en los dibujos y en los videojuegos ¿no es mejor para ti ser pintor y vender tus cuadros? prácticamente para ser pintor necesito un espacio para empezar ahorita ahorita no tengo espacio ¿no? cuando tenga un espacio propio empezaron también a dedicar a la pintura porque para camión que también no canto malas rancheras allá en esos medios no es fácil dedicarse a lo que te gusta ¿no? ¿qué edad tienes? pues 39 años comprada en prepa ¿no? todo eso es de los años 90 de lo que es Star Wars que se había bueno iniciado ahí por el 97 creo incluso hasta dice aquí las fechas 1994 ¿no? y esta libreta es prácticamente es una hoja de contaduría uso para el dibujo para mí el dibujo pues es parte de mi propia esencia ¿no? mi propia esencia por desgracia digamos si no tienes una red social de actividad y te dedicas ya paso a paso a trabajar digamos no solo en un ámbito académico artístico sino aquí tienes que también desde el punto de vista económico publicitario pues es cuando es saber mi capotecnia te comillas ser tu propio gestor y de todos modos te vas a morir de hambre como emplear pues mejor intenta dar un poco pues como artista ¿no? más este más vivos que nunca ¿no? una cosa es tener ideas pero los sueños pues hay que hay que a veces aterrizarlos ¿no? si no tienes fines y objetivos pues se quedan allá en pues como parte de ti ¿no? y nunca se expresa digamos pues te quedas allá frustrado en la vida ¿no? los sueños se convierten en pesadillas ¿no? los sueños no es nada sino proyecto de vida ¿no? principalmente ¿no? pues este en los sueños pues hay que a veces compartirlos ¿no? porque como artistas solitarios a veces no tienes la talla para hacerlo que lo haga realidad ¿no? y ahí tienes que apoyarte con tus colegas ¿no? y deja a un lado el ego ¿no? es parte de la de la elección de vida ¿no? toda digamos la competencia ahorita es más dura que hace 10 15 20 30 años ¿no? es consciente que a veces hay que hacer sacrificios ¿no? estas nuevas generaciones que van empujando van a conseguir cosas mucho más padres con carmina yo creo que vienen mejores años para la escuela así que muchas gracias chicos nos vemos el próximo sábado de la escuela Con grandes poderes llegan grandes responsabilidades.